¡Suscríbete al canal! CAD partió como una oficina de arquitectura, su nombre es Construcción, Asesoría en Arquitectura y Diseño, eso significa CAD y finalmente terminamos haciendo gerenciamiento y coordinación de proyectos que es muy en otra línea de la arquitectura pero tiene mucho que ver con lo que es el construir. Por nuestra oficina han pasado alrededor de 2 millones de metros cuadrados en distintas áreas, algunas para cubicación, otras para asesoría técnica. Dentro de esos 2 millones de metros cuadrados hemos coordinado alrededor de 700.000 metros cuadrados, siendo los últimos proyectos MUL Plaza Gaña y MUL Plaza Los Domínicos. El estar hoy día con una empresa, tener una empresa que se dedique al gerenciamiento o coordinación BIM no es fácil. Es una tecnología relativamente nueva. Cómo empezar a implementar BIM cuando no se hablaba de BIM es con ingeniería a la inversa. Empezamos a utilizar otros sistemas para poder entrar con las constructoras y con las inmobiliarias. Comenzamos a utilizar en la obra toda la información que pasaba por el proyecto. Al estar trabajándolo en BIM nosotros nos nutríamos de toda esta información. De esta forma el que tiene la información tiene el poder. Al tener el poder de la información nosotros éramos capaces de sentarnos con el gerente de una constructora, el gerente de la inspección técnica o bien el dueño del centro comercial o de la clínica a hablar con propiedad sobre los cambios que estaban ocurriendo en su proyecto. Entendiendo cuál es el problema que tiene es cómo se debe implementar en cualquiera de estas fases. Por lo tanto, cada reto que llega, cada proyecto que llega se toma de una manera distinta, se adopta y se aborda de una manera distinta. Esto ha generado una línea de procesos iguales, pero la implementación es distinta. Un proyecto de arquitectura, y yo creo que todos los arquitectos lo sabemos, no se termina nunca. Siempre sigue cambiando y siempre hay más cosas para colocar. Por lo tanto, con BIM la diferencia que hay es que lo que antes hacía para hacer una elevación, y hacer todo el set de elevaciones me tomaba una semana. Hoy día después de armar todo el modelo, armar las plantas y todo, puedo sacarlas en dos o tres minutos, puedo sacarlas de elevaciones. Eso me da tiempo para dedicarme al diseño del proyecto, a hacer un mejor proyecto, que hay que perder tiempo en dibujar, dibujar, dibujar y actualizar. BIM es más que un software, es más que una herramienta. En sí es una metodología cual influyen todos los actores de una construcción o de un proyecto o obra, desde el arquitecto, el especialista, el calculista, o bien el mandante y quién va a operar el edificio. Es por eso que hay que entender BIM como un proceso, pues la posibilidad de a un modelo 3D agregarle datos para obtener información, y de esta manera tener el flujo de trabajo completo del edificio en todo el ciclo de día de este. IFC hoy día es un nuevo PDF del BIM, de esta manera yo puedo traspasar un archivo desde Archicad a Tecla, de Tecla a Allplan, y volver, ir atrás, y de esta manera ir linkeando cada uno de los cambios que van a ocurriendo. Archicad tiene su plataforma que es BIMEX, es una tremenda herramienta, muy potente, donde yo puedo cargar toda la información que tengo desde el software, cargarla a una tablet, con toda la planimetría, toda la documentación 3D, de una manera simple, de esta manera podemos revisar toda esta información de manera mucho más sencilla, desde un niño como mi hija de dos años, hasta un adulto que no tiene conocimiento de software. Sí se sabe, a forma cierta, que hay una reducción al menos de un 10 a un 12% en sobrecostos de errores encontrados en la etapa inicial de la construcción. Ahora bien, donde realmente está la reducción de costos es en la mantención. Si lo vamos levantando en la etapa de proyecto, hay una gran reducción de costos en horas hombre de mal uso. Por lo tanto, podemos hablar que además de ser eficiente, es eficaz. Pero lo que sí está ocurriendo hoy día en las universidades en general, es que se está perdiendo un poco la técnica, se está perdiendo un poco el tema del conocimiento del construir, del buen construir. Muchas de las escuelas están implementando o están alineadas hacia el romanticismo y hacia la parte técnica y constructiva, pero yo siento que falta más obra, falta entender cómo se construye y es por eso que hoy día en general, más allá de este grupo de arquitectos que aflora por sus grandes diseños, los arquitectos no son tomados en cuenta para la construcción o para poder llevar un proyecto. Esta revolución que está generando el BIM en el mundo, creo que los arquitectos pueden volver a tomar la punta de lanza del sistema constructivo. Creo que hacen falta tanto arquitectos, ingenieros, especialistas de las universidades que aprendan y entiendan el BIM no como un software, sino como una metodología que es para hacer un bien mejor al proyecto y que también los dueños y clientes entiendan de que es muy satisfactorio para sus activos fijos o construcciones. El BIM es el futuro, pero es un futuro que es ahora.